y hoy ya que estamos en un día festivos aquí en Diamante Deportivo tenemos un invitado de lujo aquí en Diamante Deportivo y nada más y nada menos que es Ronel Blanco lanzó un el primer partido sin hit y sin carrera esta temporada en las grandes ligas. Ronel eh buenos días te saludamos eh William Ice Iván Cruz bienvenido Carmona Junior y Pedro Briseño aquí en Diamante Deportivo. Adelante Ronel. Si lo escucho. Si ahora sí. Muy buenos días un placer estar en su espacio eh para mí un saludo a todos ellos. Bien primero saludo eh felicidades Ronel por esta gran actuación primer dominicano en la sala de esta temporada el primer. El primer dominicano y primer lanzador. Eh Ronel eh la primera pregunta que sería eh si tú lo pensaste en algún momento dentro del mismo partido si tú ibas a lograr esa hazaña y ser el décimo dominicano y conseguir un partido sin hit. Si tú lo pensaste lo analizaste. En qué momento. En qué momento lo pensaste. Hubo un momento en el juego yo creo que fue como en el séptimo inning que yo pensé que sí lo podía lograr pero luego de ahí no me enfoqué en eso solamente me enfoqué en hacer el tratar de sacar a o que era la meta que tenía cada vez que me subía a las dos mil. Ronel ¿qué tú entiendes? Luego de ese partido sin hit ¿qué tanto esto ya te puede ayudar a a tratar de por lo menos afianzarte en esa rotación de los astros? Ya vimos un reporte esta mañana de que Justin Berlander va a comenzar a a realizar como picheos pero ¿qué tanto tú crees que puede afianzarte ahí? Eso me yo diría que eso me va a ayudar mucho a a tener más confianza en el equipo de que puedan tomar más en cuenta y que todo sea se habrá más oportunidades también. Ronel luego de ese nojito las primeras cosas que hizo con el blanco las tres primeras cosas con su celebración ¿cuáles fueron tus primeras palabras ya en lo que es el ambiente familiar y de tu con y con tus compañeros? Ok eh nada se ve disfrutarlo con mi familia fue lo primero eso fue lo primordial darle gracias a Dios y nada pasarla tranquilo en familia. ¿Cuántas llamadas has recibido? ¿Cuántas entrevistas tú has dado? ¿En cuántos periódicos quizás tú has leído esa información tuya? ¿Cómo ha sido luego de ese nojito el de Ronel Blanco? Llamadas infinitas, mensaje infinito, tengo mensaje que no puedo ni responderlo, periódico no sé ni cuánto he visto pero sí mucho. Me ha satisfacido el apoyo que has recibido. Tú sabes que es Ronel Blanco, saludo buenos días Ronel, gracias por estar acá en Diamante, Iván Cruz de este lado. Tú sabes que lo importante de Ronel Blanco que él tiene una palabra hay una palabra clave que él tiene que consistencia. Ronel, cuando tú haces el primer, este primer nojito, tuvo un acercamiento contigo Framel Valdés, como por ejemplo Justin Berlander, tuvieron una palabra hacia ti de felicitaciones o algo más como dándote quizás la confianza para el equipo ya de este tema de abridor. Sí, todos se acercaron a mí, todos me felicitaron, todos me dieron palabras de aliento, de felicitaciones y me he sentido bien con el apoyo que he recibido con cada uno. Qué bueno, Ronel, una temporada que pinta muy especial para ti porque inclusive cuando la semana pasada te nace una bebé y no obstante eso en el último partido de pretemporada el dirigente Joe Espada te dice que estarás en la rotación abridora. ¿Qué conversación has tenido con él luego de esta confianza otorgada? No hemos podido hablar mucho porque él tiene, sabe que el manager tiene muchas responsabilidades, pero él está muy contento con esto que me ha pasado y nada, seguimos focados en seguir trabajando, que esa es la meta. Se la meta seguir trabajando y tener una buena temporada. Ronel, hay tantas informaciones tuyas de tu historia tan bonita que tú firmaste con cinco mil dólares, que tú fuiste con 22 años, que tú fuiste lavador de carros. En algún momento escuché una información de Okumare, ¿cómo se llama el scout? Román. Román Okumare, él dijo como que tú dijiste como que ese era ya tu último año de ser pelotero. En ese momento tú pensaste dejar el béisbol, decir, no, no voy más, seguiré buscando otro camino. ¿Fue así o no? Sí, yo se lo expresé a él que ese iba a ser en mis últimos años. Ya no iba a ser jugando más béisbol, sino firmado. Y él cada momento me dice eso, que me acuerda de ese momento que yo le dije, pero sí valió la pena el esfuerzo y todo lo que pudo que hacer. Sí, pero tú dejaste, en algún momento antes de la firma, ¿tú pensaste dejar el béisbol? ¿Se te puso por la mente? Sí, muchas, claro, claro. Me pasaron muchísimas veces ya abandonando. Tú sabes que también me gustaría saber, Ronald, recuerden que Ronald también juega para acá, para la Liga Dominicana, para las estrellas orientales, para ser más preciso. ¿Qué tanto tú le afianzas a la Liga Dominicana, esta gran actuación tuya? ¿Qué tanto te ayudó, si se quiere, para este gran año de inicio para Ronald Blanco? Yo diría que un 90% de la superación que yo he tenido se la debo a la Liga Dominicana, porque he ido con un propósito siempre a trabajar allá y me ha resultado mucho, me ha ayudado mucho a mantenerme a mantenerme pichando y no he llegado tan fuera forma a los otros tres. Ronald, ¿tú recuerdas cuánto trayado tú hiciste en tu peregrinaje por tratar de firmar? ¿Cuáles eran las posiciones en que tú jugabas? Y si tú pudieras describirme, quizá en dos o tres palabras, cómo han sido estos últimos 10 días para ti, nacimiento de un hijo, el dirigente asegurándote un puesto en la rotación y en los hitters en tu primera apertura. Yo diría que ha sido una bendición, ha sido una bendición todo esto que me ha sucedido. Primero me nace mi bebé, luego hago la rotación y empezando la temporada logro estas hazañas, eso ha sido una bendición. Y nada, yo digo que no se para ahí, van a seguir mucho, son muchas las cosas buenas que vienen. Según Leo, Ronald, tu contrato es sueldo mínimo, Grandes Ligas. ¿El equipo ha hablado contigo para quizá una extensión de contrato, ya que te dieron la oportunidad de ser parte de la rotación del equipo para esta temporada? No, nada de eso todavía no. Yo diría que está muy temprano todavía para eso. Lo que hay que seguir enfocado en el propósito que es seguir ayudando al equipo, que es lo primordial, y seguir trabajando, seguir mejorando. Ronald, este, realiza indistintamente los puestos de abridor y cerrador. ¿Cómo se prepara Ronald Blanco para ambos cuando está? ¿Y en cuál te siente más cómodo de los dos? Tú sabes que como abridor uno tiene más chance de descansar, de prepararse. Como relevo o cerrador uno no tiene que estar ready mayormente todos los días. Hay muy poco día de descanso. Y yo diría que la mentalidad con la que uno toma las cosas. Como quiera que tú, este abridor o cerrador, te tiene que decir, acerado ahí a la lomita. Esa es la mentalidad. Cada vez que me subo la lomita, subí a cerrados, sea cual sea la situación. Ronald, sé que también es un poco prematuro, pero entiendes tú que o has contemplado que independientemente de cómo te vaya en esta temporada, que sabemos que tira bien y es lo que todo el pueblo dominicano desea, te volveremos a ver con las estrellas orientales. Sí, hay muchas posibilidades de que vuelva a jugar. Eso no lo descarte. Bueno, estamos hablando con Ron del Blanco, lanzador de los Atros de Houston, quien lanzó un partido sin hit el pasado lunes. Tu rooming, el equipo, quién es la persona que te ayuda, que desde que tú subiste al equipo grande, ha estado contigo las buenas y las malas, que quizás te ha pagado una cena, que quizás te ha dicho, caballo, yo estoy aquí para ti. ¿Quién es la persona que te da tu cocotazo, que te dice las cosas buenas y las cosas malas? No, todos, todos. Tú sabes que uno tiene a Flamble, tiene a Javier, a Abreu, Montero, Nery, se estaba aquí también, me ayudó mucho el año pasado con eso, cuando me iba mal y eso. Pero todos aportan sobre el hito de arena. No diría que hay alguien específico. ¿Y tu relación con Berlander, cuál es? No, no es relación del compañero. Cuando él ve algo malo en mí, él me lo dice. En todo lo que él pueda ayudar, él está ahí, él es un buen compañero. Ron, luego de lanzar el no-hitel, ¿recibiste algún tipo de regalo, quizás de algún compañero y eso, algún presente, algo así? Sí, ellos van a llegar los regalos. Tú sabes que todavía es muy temprano, porque tú sabes que el que va a hacer un regalo ahora quiere hacer algo muy especial y algo que sea recordado. Entonces, todavía está muy temprano, vamos a esperar a que pase una semana, quizás un mes, porque me imagino que van a hacer cosas personalizadas. Luego, luego de que en el séptimo episodio, creo que fue que dijiste que ya estaba pensando en el no-hitel, ¿cómo era la mente de Ronel Blanco, del séptimo hasta el noveno acto? La mentalidad era ir a sacar treado, pasara lo que pasara, si me daban mi hit, si no, mi mentalidad era salir a hacer mi treado, no estaba muy enfocado en el que voy a tirar unos gires, no, era salir a hacer treado. Esa era la mentalidad, quizás por eso no me enfoque mucho en el no-hitel. Bien, ¿la mentalidad tuya de ahora en adelante, Ronel? No, seguir trabajando, seguir mejorando y ser consistente ahora, ahora en esta nueva etapa. La gente opina en el chat diamante, 809-997-8557. Ronel, una preguntita que envía uno de los oyentes de este espacio, Clive El Rey, y él pregunta que si en algún momento imaginaste que filmarías por 5 mil dólares. Yo no imaginé que me fueran a dar tanto. Mi pensar era que me dieran la oportunidad. Ronel, ese bono tuyo te inspira mucho. Tú has hablado con algunos chicos jóvenes que no han firmado y te han dicho, mira, hoy yo estoy en Grandes Ligas, pero con un bono chiquito. O sea, tú puedes firmar con cualquier bono, pero quizás tú puedes estar aquí. ¿Ha inspirado a otras personas con ese bono tan pequeño y hoy tú estás en Grandes Ligas? Sí, sí, a cada uno lo que tenga oportunidad de aconsejarlo y hablarle. Siempre le digo que no se enfoquen en el bono, que se enfoquen en dar el primer paso, que es lo más valioso. No se enfoquen en el dinero. Se enfoquen en el dinero primero, no están logrando nada. Primero se tiene que crear la oportunidad de firmar y luego se empieza en el dinero. Sí, ¿qué posición era la que jugaba cuando intentaba firmar? ¿Y qué tan estrecha era tu relación con Julio Rodríguez ya cuando estaban ambos en la academia de Kiko Peña en Santiago? Yo tenía una buena relación con Julio, sí. Y yo jugaba a off-field primero y tercera base. Pero ya cuando practicaba con Julio ya yo era piche. Yo era piche. Y siempre estaba en la entrenación. Entonces, sí. Y él ha sido un buen muchacho siempre. Y es verdad lo que dicen, que tú le decías a los escados, sí, hay un prospecto aquí. Aquí nada más vienen a ver a Julio Rodríguez. A Julio Rodríguez. ¿Eso es así? Claro, claro. Nada más era él que lo iban a ver. Lamentablemente por él era uno más notable. Porque ahí a verlo a él, veían nada más por los temas. ¿Cuántos trallados tú hiciste? No sé exactamente la cantidad, pero fueron muchos. Fueron muchos. Ronald, una de las cosas que ha impactado mucho también de ti es tu humildad. La verdad que a la gente le ha gustado eso. Y tu historia de vida, que es muy impactante. Nosotros escuchamos, Ronald, que tú todavía tienes la costumbre de vez en cuando, porque sabemos que no lo puedes hacer siempre, de tú lavar tus vehículos. Eso es como para acordarte de dónde vienes. ¿Por qué lo haces? Eso es algo como una terapia. Yo lo tomo en una terapia, eso me gusta. Yo lo hago para sentirme bien, para que digan que lo hago. Y me gusta hacerlo con mi vehículo, me gusta, me hace sentir bien. Cuando tú fuiste lavador de carro, tú le lavaste los carros a un pelotero. Y si es así, ¿cuál fue la propina que te dio? No, recúgelo, yo creo que sí, que le lavaste a un pelotero, me llaman Oliver Turillo. Ok, ¿y le dijiste? Ok, ¿y le dijiste? Sí. También he escuchado, Ronald, que tú no tienes un vehículo... Lujoso. Guau, es muy lujoso, porque tú estás enfocado en construirle una casa, una buena casa a tu madre primero. Sí, yo ya se la terminé, gracias a Dios. Ya está lista la casa. Qué bueno. Nada, ahora toca enfocarnos en la carrera. Ya por ese paso estamos tranquilos. Gracias a Dios. Así es, amén. Gracias, Ronald, hermano, y que continúen los éxitos. Sabemos que lanzar unos hitters no es nada fácil, pero que te mantenga la rotación de los atros y pueda ganar 14, 15 juegos, por lo menos, ahí con el equipo de Houston. Gracias a ti, hermano, por permitirnos estos minutos con Diamante Deportivo.